Ya me cansé de buscarte y de preguntar por ti Ese maldito teléfono nada me quiere decir Siempre que por ti pregunto, alguien me contesta así Aquí Berta ya no vive, ya no me gustes, chelín Y esto te bendigo a ti, nunca lo podré olvidar Con esas hermosas tardes, tu no te ponía a escudar Ahora solo te recuerdo, luego me pongo a llorar Tus dulces caricias, Berta, nunca las podré olvidar Siempre que por ti pregunto, alguien me contesta así Aquí Berta ya no vive, ya no me gustes, chelín Siempre que por ti pregunto, alguien me contesta así Aquí Berta ya no vive, ya no me gustes, chelín Siendo 12-24, nunca lo podré olvidar Cuando esas hermosas tardes, tu no me ponía a escudar Ahora solo te recuerdo, luego me pongo a llorar Tus dulces caricias, Berta, nunca las podré olvidar Música Siempre que por ti pregunto, alguien me contesta así Aquí Berta ya no vive, ya no me gustes, chelín Siempre que por ti pregunto, siempre que por ti pregunto, alguien me contesta así Aquí Berta ya no vive, ya no me gustes, chelín Siendo 12-24, nunca lo podré olvidar Cuando esas hermosas tardes, tu no me ponía a escudar Ahora solo te recuerdo, luego me pongo a llorar Tus dulces caricias, Berta, nunca las podré olvidar Tus dulces caricias, Berta, nunca las podré olvidar Tus dulces caricias, Berta Música En mi casa una gatita, cuatro gatitos varios Le nacieron unos pintos, uno solo de color En mi casa la gatita, llora llora y de dolor Una niña muy cabiesa, los gatitos se llevó Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló Música La gatita nadia amores, otra vez con su gala A los gatitos perdidos, ellos no lo repongan El gato dice a la gata, la nariza con amor Hacemos de bodega, usaremos un rincón Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló En mi casa una gatita, cuatro gatitos parió Se nacieron unos pintos, uno solo de color En mi casa la gatita, pero llora de dolor Una niña muy traviesa, un gatito se llevó Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló Miau, 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 la gatita ya no llora La gatita ya no llora, otra vez con tu gala A los gatitos perdidos, a los gatos los respondrán El gato dice a la gata, la caricia es un amor Cambiaremos de bodega, juntaremos un rincón Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló La gatita anda de amores, otra vez con su gala A los gatitos perdidos, mi gato los respondrán El gato dice a la gata, la caricia es un amor Cambiaremos de bodega, juntaremos un rincón Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, 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 el gato la consoló Miau, 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 la gatita ya no llora Miau, miau, la gatita ya no llora Via, miau, la gatita ya no llora Y aquí aviva seis kilos de bomba Iba rumbo a la frontera Está duro el contrabando De Guerrero a Michoacán Por Oaxaca y Tamaulivas Por Laredo y Juliacán Esa camioneta azul La marina es de magnesio La playa bien reforzada Por eso corría la ración Por culpa del contrabando Mucha gente está muriendo Unos están en la cárcel Otros se encuentran huyendo Un federal de camino Reportó a sus compañeros Se me escapa un gallopino En mis sentes de guerrero Adiós camioneta azul Nunca te podré olvidar Que un federal de caminos Jamás te pudo alcanzar Juliá dice que me quiere Yo digo que no es verdad Juliá dice que me quiere Yo digo que no es verdad Porque siempre me ha negado Algo que me puede dar Porque siempre me ha negado Algo que me puede dar Ella me dice que no es verdad Pero no me dice cuándo Ella me dice que sí Pero no me dice cuándo Tiene miedo por la de Que no me estoy caminando Tiene miedo por la de Que no me estoy caminando Que no me dice cuándo Juliá dice que me quiere Yo digo que no es verdad Juliá dice que me quiere Yo digo que no es verdad Porque siempre me ha negado Algo que me puede dar Porque siempre me ha negado Algo que me puede dar Ella me dice que sí Pero no me dice cuándo Ella me dice que sí Pero no me dice cuándo Tiene miedo por la de Que no me estoy caminando Tiene miedo por la de Que no me estoy caminando Sigue la cumbia Sigue la pura sabrosura Con las guitarras más chingonas De la sierra Tus amigos y amantes de la sierra Esto que dice así Un domingo que a los campos fui Hoy cantaron cardenal Con su canto yo me estremecí Aunque alegre cantaba ese animal Que bonito canta Tus parteros que regalándose Que regalan los campos Con su palo de cantar Bonito canta Tus parteros que regalan Regalan los campos Con su palo de cantar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Agarra las dos bolas, agarra el mecanito, agarra el anillo y le metes el dedito Agarra las dos bolas, agarra el mecanito, agarra el anillo y le metes el dedito Agarra las dos bolas, agarra el mecanito, agarra el anillo y le metes el dedito Agarra las dos bolas, agarra el mecanito, agarra el mecanito, agarra el anillo y le metes el dedito Agarra las dos bolas, agarra el mecanito, 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 agarra el mecanito Así es que no baila el muñeco, así es Y esta es la pura sabrosura, compa Ese muñeco se pinta solito para la copia del mambo también Todas las muchachas que se inspiran al verlo Todas el gorotas bailan con él Una por una la baila el muñeco Todas las muchas la baila el muñeco Se pone triste cuando no lo ven Se pone triste cuando no lo ven ¿Dónde entrará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Así es que no baila ¿Dónde se habrá escondido? Así es que no baila el muñeco Así es que no baila el muñeco Así es que no baila el muñeco Hace un mes, hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Ese muñeco se pinta solito para la cumbia y el mambo también Todas las muchachas suspiran al verlo, todas se agorotan al bailar con él Una por una la baila el muñeco, todas todas la baila el muñeco No me dices bailando con él, se pone triste cuando no lo ven ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila, ¿dónde se habrá escondido? Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabroso Yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabroso Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Guarachera linda, guarachera hermosa Oye las trompetas, yo sé que lo gozas Guarachera linda, guarachera hermosa Oye los campones, yo sé que lo gozas Yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabroso Yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabroso Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Guarachera linda, guarachera hermosa Oye las trompetas, yo sé que lo gozas Guarachera linda, guarachera hermosa Oye los campones, yo sé que lo gozas Yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabroso Quiero bailar muchachos, la guaracha sabroso Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Guarachera linda, guarachera hermosa Oye las trompetas, yo sé que lo gozas Guarachera linda, guarachera hermosa Oye los congales, yo sé que lo gozas ¡Dice! ¡Sabor! ¡Hey! 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 Guarachera linda, guarachera hermosa Guarachera linda, guarachera hermosa Guarachera linda, guarachera hermosa Oye las trompetas, yo sé que lo gozas Guarachera linda, guarachera hermosa Guarachera linda, guarachera hermosa la sierra. Dicen que la gente es mala, yo digo que es donde quiera, el que anda buscando pleitos, los encuentra donde quiera. Vándolo más el lugar donde hay amigos sinceros, aunque andan muy bien armados, y tienen mucho dinero, ayudan al campesino, pagándoles bien el sueldo. Voy a mencionar los nombres, de esos amigos sinceros. Saben muy bien trabajar, para ayudar a su pueblo, esos amigos se encuentran, en un pueblo de guerreros. Felicia no es un amigo, que le gusta cooperar. Lo sigue toda la gente, de aquel bonito lugar, porque se ha portado bien, y no le ha ido muy mal. Mario Martínez, muy noble, un hombre de honestidad. Es un hombre muy tranquilo, se dedica a trabajar, es un amigo sincero, nadie lo puede negar. Francisco y Jesús Martínez, son hombres cooperativos. Gentes que buscan la paz, y tienen muchos amigos, viven allá en Pandoloma, un pueblito conocido. A todos pido disculpas, ya terminé de cantar. Estos besos que compuse, de aquel bonito lugar, es Pandoloma guerrero, nunca te podré olvidar.